¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Resident Evil 8 Village. Bueno gente, bienvenidos al episodio 20 de la serie. En esta ocasión vamos a pasar a manejar a Chris, al bueno de Chris. Yo no imaginé cuando jugué a este juego que llegaríamos a manejarlo, pero sí. Y no solo lo vamos a manejar, sino que nos vamos a cruzar con la Megami Z, que es una movida... Bueno, es que no quiero spoilearos mucho, porque es que si no os cuento el episodio. Y no puede ser. Manejamos a Chris y llegamos a encontrar la Megami Z. No os digo mucho más para que lo veáis con vuestros propios ojos en este episodio. Y por cierto gente, queda un episodio más de Village. En el próximo nos lo terminaremos. Pero bueno, ya hablaré del juego cuando llegue el capítulo final. Poco más gente, canal de Twitch. Abajo en la descripción os lo estoy dejando. Donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más people, Village, episodio 20. Espero que os guste. Bueno, pues nada. Ahora somos Chris. Ahora somos Chris. A ver, ¿tengo mapa? No. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, chaval! Flipas, tío. ¡Es que flipas! Bueno, la señora, ¿no? ¡Ah, no! Es uno de los míos, cállate. Eh, Alfa, mira esto. A ver. ¡Hostias! La BSA. BSA. ¡Joder! ¡Adiós! ¿Quién se le ocurre? Dos. La cosa pinta bastante mal. A tomar porco. ¿Cómo planeas llegar a este objetivo? Primero hay que acabar con esa cosa. Cuando quieras, jefe. Vamos. Flipante, chaval. ¡Flipante! Atentos a posibles armas biológicas. Pero... Recibido. Mira, te parecen pocas. Logro. Cartógrafo. Completa el mapa de la aldea. ¿Cómo? Estoy... Tengo contacto con armas biológicas hostiles. Hay más de los que pensábamos... ¡Coño! ¡Hijos de puta! Hay mucho lobillo, ¿eh? ¿Pero esto qué? ¿Es una ametralladora o qué coño es esto? ¿Por qué dispara así? ¿Es una pistola? ¡Ay! ¡Ah, esto es una pistola! La ametralladora es esta. Vale, vale. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, chaval! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Adi todos, cabrones! ¡Adi todos, cabrones! ¡Ah, dos guardias! ¡Ja! ¡Yo me encargo! ¡Con cuidado! A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede? ¿Por aquí? ¿O por la puerta? ¿Esto se abre? No. Hostia, con Chris no puedes interactuar con casi nada, ¿eh? A ver. ¡Qué fuerte! ¿Qué coño es esa cosa? ¿Es todo Mutomizeta? Es posible que Miranda... ¡Vamos! ¡A correr, a correr! ¿No? Supongo. ¡Vamos, vamos, Chris! ¿Qué arma exactamente? ¡Bueno! ¡Ah, anda! Espera, espera. ¡Qué coño! ¡Tengo un cuchillo carambi! ¡Vale! ¡Vale! ¡Recibidlo! ¡Oh! No sé si me han dado algo. ¡No creo! ¿Esto qué es? ¡Más munición! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame! ¡De todo! ¡Ahí! ¡A muerte! ¡Vale! ¡Eh! ¡Para allí! ¡Ay! ¡Estoy loco, eh! ¡Me he quedado! ¡Me he quedado, macho! ¡Ay! ¡What the fuck! Bueno, pues nada, pues nada, pues por aquí, por aquí dentro. ¡Anda! ¡Pero qué guapo! ¡Cuidado! ¡Miren los lobillos! ¡Miren los lobillos! ¡Bien! ¡Por venir! ¡Anda veréis! ¡Necesito refuerzos! ¡Miren los lobillos! ¿Dónde vas? ¡Clipao! ¿Esto se abre? Sí. Pero no creo que haya nada, ¿no? Con Chris dudo mucho que haya nada ¿Por aquí? No, por aquí no Por aquí creo, no, tampoco Por aquí ¡Ahí! ¡Aparta! ¡Granada! 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 ¡Uy! ¡Todos los que vienen! ¡Pero qué coño! Siéntalo Que viene, que viene El lobillo Pero bueno Parad ya, hombre Ya está bien Dale, dale, nada Mierda Ala, que coño, por detrás Gua Sacan por todas partes, macho Ahí, umbrela Llega a cubrir, no me ha dado tiempo Corre, recarga Muere Todos desgraciados Mira ese Madre mía, nos vuela la munición de este arma, eh A tomar por culo Cuidado Ah, ahí arriba Muy bien, lobo Apunto al objetivo Recibido, jefe Hay que destruir esto Toma Ya está Ah, un minuto Me cago en su puta abuela, chaval Oh, fuck Estoy rodeado Aparta Dejadme pasar Madre mía Hombre Lobitos a mí a estas alturas Dejadme en paz Vale, sí, pues espérate que mira La que tengo aquí ya Pocas granadas me habéis dado, eh Para mi gusto Mira, aquí hay municiones y cosas Corre 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 Corre, 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 que vienen Mierda Listo, cabrones Granada Seguro que piensan lo mismo de ti Vaya Rápido, rápido, que vienen Armas biológicas en la urgencia Tío Marta Cúrate, corre Tío Estoy cerca Me encargo Corre, 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 corre Corre, 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 corre Ahí Vale Que ahora vienen 200, ¿no? Sí Buah, 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 buah Buah, buah, buah ¡Socorro! Buah, qué pinazo Joder, puta Dame, dame, dame cosas Recarga, lista Voy, voy Tranquilidad No puedo, no puedo, no puedo Tengo una matoma Dale, dale Nada Ahí, 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 ahí Oh, fuck Fuck Morid Cabrones Fuck Dejadis pasar No detalle No, nada Que coño Que sí, que sí Que ahora voy Que ahora voy No puedo, no puedo Imposible Tiene mucha gente Vale Me he cargado a los gordacos Por lo menos Corre Corre, corre Que mierda A ver Joder, tío Que cojones A ver No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Sí puedo, sí puedo BIMBA Gua chaval Gua chaval Flipas tío ¿Y ahora qué? ¿Tengo que entrar aquí? Sé cómo bajar Voy a entrar Los demás quedaos atrás Capitán He comparado el hongo de la aldea Con una muestra del de los Baker Y no hay señal De la alteración de genoma Que vimos en la serie Esa cosa viene de aquí No entiendo No entiendo nada Pero nada de nada, ¿eh? ¡Hala! ¿Qué nada pinta esto, eh? ¿Quién viene? Bueno Protegiendo la mega miceta, ¿eh? No sirve ¿What? Globo Tengo a un tío duro aquí Necesito apoyo Apoyo moral Hay un agujero en el techo Úsalo Vale, voy de camino Aguanta hasta que llegue Aguanta, dice el cachorro Me descojono Granada Otra más Vale Cuidado 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 Ah, chaval Ah, mira Tiene un punto débil En la espalda Corre Cósele Eso le ha dolido, ¿eh? Cuidado A ver, a ver Cuidado Hostia Me iba a poner Bien Busca la señal del localizador Tiene un respiro ¡Fuuuuck! ¿Qué? ¡Como pensaba! ¡Gabrón! ¡Estoy recargando! ¡Ah, que está vivo todavía! ¡Qué duro! Espérate Cúrate Anda Cúrate rapidín A ver, a ver ¿Qué va a hacer? Vale ¡Aaah! ¡Madre mía! ¡Pero qué coño! ¡Rápido! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ahí! ¡Cósele, cósele! ¡Madre! Lo que se está convirtiendo el bicho, ¿no? ¡Oh! ¡Qué me recuerda a los bichos del 7! Arma biológica hostil ¿A dónde apuento? Seguiré Más afilante cristalizada Cubrid la superficie ¡Jujú! ¡Anda sus gafas, eh! ¡Qué guapo! ¡Eso me pregunto yo! ¡Eso me pregunto yo! ¡Eso me pregunto yo! Pensemos en eso después Concentraos en el plan ¡Ala! ¡Es la megamizeta! ¡Parece un feto! Alfa escuadrón He localizado la megamizeta Por fin podemos acabar con este desastre Y ya era hora ¡Eso! ¡Hazlo explotar! ¡Hazlo volar por los aires! ¡Ah! Explosivo N2 listo Suficiente como para volar toda la aldea Pues salgamos de aquí y voleemos esto No antes de acabar con Miranda No asumiré más riesgos Voy a entrar Recibido, en espera Bueno... Capitán, tengo a Miranda en el sitio de la ceremonia Mantened la distancia No os mováis hasta que lo ordene Sé que es tarde, pero... Deberíamos haberle contado el plan a Ethan No teníamos tiempo Y no esperábamos que Miranda actuase tan pronto Aún así Deberías haberle informado Sí Pobre Ethan Qué injusto, tío No es justo, la verdad Cómo ha acabado el pobre A ver Logro La raíz del mal Encuentra la megamizeta en las ruinas subterráneas Vale Y ya está A ver El laboratorio de Miranda El laboratorio A ver Nombre del sujeto Salvatore Moreau Afinidad con Cadou baja Funciones cerebrales sorprendentemente bajas El Cadou ha causado estragos en sus órganos internos Transformándolos en algo parecido a las agallas de un pez Y a una vejiga natatoria Otro sujeto más con división celular irregular Lo que le ha transformado en un pez gigantesco El sujeto no puede controlar su transformación Demasiados defectos Anfitrión Anfitrión No apropiado para Eva Vale ¿Esto tiene algo más? No A ver A ver Nombre del sujeto Alcina Dimitrescu Compatibilidad con Cadou Muy favorable Funciones cerebrales normales Su capacidad de regeneración es increíble El sujeto puede sanar heridas externas en segundos Y transformar sus uñas en garras casi al instante Su alta capacidad de regeneración implica un aumento considerable de tamaño Nota Debido a la enfermedad hereditaria El sujeto debe ingerir carne y sangre humana con regularidad Para mantener su capacidad regenerativa Sospecho que si esta capacidad no se mantuviera en equilibrio Las mutaciones quedarían fuera de control No es una anfitriona apropiada para Eva Vale A ver Este es Heisenberg Nombre del sujeto Carl Heisenberg Afinidad con Cadou Increíblemente favorable Funciones cerebrales normales Tiene órganos eléctricos similares a los de la raya eléctrica Narque japónica Dichos órganos están conectados al sistema nervioso del sujeto Gracias a ello puede controlar y conducir la electricidad a través de su cuerpo Lo que le da la capacidad de dominar campos magnéticos y utilizarlos para mover el metal Un espécimen espléndido pero no es un anfitrión apropiado para Eva Vale A ver Esto va a ser la muñeca ¿no? Dona Beneviento Compatibilidad con Cadou favorable Funciones cerebrales normales A pesar de sufrir una enfermedad cerebral severa Físicamente no es diferente a cualquier otro ser humano Sin embargo Es capaz de segregar una sustancia que produce una señal que le permite controlar a criaturas infectadas con la mutomiceta Es más Cuando un ser humano absorbe el polen de una flor en particular Dona es capaz de provocar alucinaciones Sin embargo No está desarrollada mentalmente Y ha repartido su Cadou entre sus muñecas para poder controlarlas a distancia No es una anfitriona apropiada para Eva ¿Qué coño es Eva? ¿What? Madre, todo lo que hay aquí Cadou Oh Anda El peto y no sé qué ¿Y esta es Miranda? ¿En serio? Joder Pues si no parece ni ella, macho Qué diferencia, chaval Anda Qué fuerte todo Algo por aquí Más fotos Un papel Querida Miranda Mis más sinceras disculpas por no verla en persona Me encantaría visitar su singular aldea una vez más Pero estoy increíblemente ocupado De todas formas, alguien inmortal como usted no tiene motivos para recordar a este pobre estudiante medio muerto en la nieve Siempre he valorado las revelaciones que se me concedieron hace 15 años durante mi estancia en su aldea Su investigación fue mi inspiración Pensar que se podría transformar a un ser humano infectándolo con un organismo Es la idea de una visionaria Sabía que con ese conocimiento podría alcanzar mi propia visión Dando un paso más en la evolución humana Incluso después de dos guerras mundiales Y con la humanidad empeñada en autodestruirse Mis convicciones jamás han flaqueado Me he dado cuenta, sin embargo, tras reflexionar sobre las muchas noches en que compartimos nuestras intelectuales charlas Que nuestras convicciones son un tanto distintas Usted esperaba revivir a una sola persona de entre los muertos Yo aspiro a cambiar el mundo Su experiencia con el hongo no me habrían ayudado a alcanzar una infección exponencial Un virus es mucho más efectivo Es por esto, querida, que debo dejarle Siempre me arrepentiré de no haberle dicho adiós Mis disculpas por traer a la luz estos recuerdos De hecho, tengo noticias que le serán gratas He encontrado la llave de la evolución El progenitor Un virus hallado en África ¿El virus progenitor? Estoy considerando formar una empresa con algunos compañeros y amigos Dedicada a la investigación del virus Lo voy a llamar la Umbrella En honor al símbolo que encontramos en la cueva Estoy un paso más cerca de hacer realidad mi visión Ojalá también consiga su objetivo algún día Me ha enseñado tanto Thank you Thank you A ver Héctor Flippy me o seca con 10 vitazos Pero bueno, señor Héctor Muchas gracias, señor Qué crack, qué fenómeno Qué mastodonte Qué tifón Qué número uno Estoy un paso más cerca de hacer realidad mi visión Ojalá también consiga su objetivo algún día Me ha enseñado tanto Y por ello siempre estaré en deuda con usted Sinceramente, su eterno estudiante ¡Odwell Spencer! ¿Qué? El fundador de Umbrella ¡Oh! ¿Qué cojones, tío? Pero madre Me estás dejando el culo roto por todas partes, ¿eh? A la flipa, chaval ¡Hostia! ¡Es Edward Spencer! ¿Aquí? No puede ser No, no puede ser Pero sí que lo es, sí ¡Qué fuerte, chaval! Hace falta algún prologuito Rollo... Mostrar más a Spencer, tío Hace falta algo... Mira, esta es Evelyn, ¿no? ¡Qué fuerte todo! Y esta es Miranda, tío Si es que no tiene nada que ver, ¿eh? Hasta Mona y todo What the fuck Mira, Miranda es la de la derecha, ¿no? Y la del centro es... ¿Evelyn? ¡Hostia! Y ese tío se parece a Barry ¡Qué cipote, chaval! Hay un libro ahí Espérate ¡Ay! ¡Coño, qué susto! ¡Pero Casma! ¡Muchas gracias, señor! ¡Se acaba de suscribir! ¡Qué fenómeno! ¿Lo has escuchado? Yo lo he escuchado Me ha pegado un susto y todo Tienes que haberlo escuchado ¡Pero qué cojones! ¡Muchas gracias, señor Héctor! ¡Pero bueno! ¿Qué está pasando hoy? ¡Like por el susto! ¡Excellent, snake! Estoy flipando hoy, ¿eh? ¡Muchas, muchas gracias! Un regalito al señor Dante ¡Triple combo, macho! A ver Tengo que leer ese libro Pero antes... ¡Mira! ¿Ves? Si es que no parece ella O sea, está atractiva y todo ¡Qué movida, macho! Tengo que leer el qué Esto No, esto no Esto Mi Eva Han pasado 100 años Desde que te perdí Por culpa de la gripe española ¡Vaya por Dios! Me sentí tan impotente entonces Pero ahora Ahora puedo devolverte la vida Con la megamiceta Tengo que probar La capacidad regenerativa De tu anfitriona La despedacé Y la reviví En el regulador De la megamiceta El cáliz del gigante Ya solo falta unirla Con la megamiceta La ceremonia Puede al fin comenzar Después de perderte Sucumbí a la pena Solo pude arrastrarme A una cueva y morir Solo quería estar contigo de nuevo Y ahí estaba La megamiceta Por pura casualidad Cuando toqué esa sustancia negra Mi mente quedó desbordada Por el conocimiento La megamiceta anula Y absorbe la conciencia De aquellos que han perecido Sabía que si tu conciencia También estaba allí Podría encontrar la manera De devolverte la vida Tan solo necesitaba La anfitrión Apropiados Cuando volví a la aldea Implanté el hongo De la megamiceta En los aldeanos Eso me permitió controlarlos Experimentar con ellos He experimentado Con cientos de personas Solo para encontrar Al anfitrión perfecto Incluso intenté aumentar La eficiencia de la búsqueda Creando un parásito Llamado Cadou Pero ninguno de mis experimentos Fue un éxito Hubo algunos Como Alcina Que fueron casi perfectos Pero la mayoría Se convirtieron en licántropos A ver Un día una organización Contactó conmigo Con la excusa De querer ayudarme Les di muestras del hongo Y tu ADN Pero lo único que crearon Fue un defecto Evelyn No fue un completo fracaso Fueron ellos Los que me informaron Acerca de Rose Y sabía que sería El anfitrión que buscaba Hubo ciertas interferencias Pero finalmente Pude comprobar su potencial Ahora mi investigación Ha concluido Eva He esperado Tanto tiempo Para volver a verte Hostias putas Hostia puta no Hostias putas En plural Flipa chaval Algo por aquí Que no haya visto No Ya lo tengo todo Todo leído Todo examinado A ver Bueno si no hay mapa Que coño voy a ver Hay que avanzar No nos queda otra A ver el carambit este Equípatelo Ahí Toma Carambitazo A ver Arriba las manos Esta es el avicina Aquí Alfa ¿Dónde está Miranda ahora? Aún en la ceremonia No sé qué hace Pero no se mueve Joder Eres tú Mia Mia Me alegro de que estés bien ¿Pero qué haces tú aquí? Me capturó Experimentó conmigo Espera Has dicho Mia Mia Winters La misma ¿Cuál es la situación? Pues de guerra casi Pero está controlado No os distraigáis Voy al lugar de la ceremonia Centraos en la misión Espera No puedes dejarme aquí Lo prometiste Joder Dijiste que nos protegerías Hicimos todo lo que nos pediste El mudarnos aquí Todo Y no me importó Solo quería estar con ellos Así que dime ¿Dónde está mi marido? ¿Dónde está mi hija? Ethan ya No está No está, ¿no? No pude salvarle Pero puedo salvar a Rose Pobre Ethan, chaval Qué fuerte, ¿eh? Me parece súper fuerte Vamos Aquí no estamos a salvo ¿Cómo que ya no está? Está muerto Está muerto Ahí Lo siento, Mia Pero hay que irse Tenemos que destruir esta aldea No Te equivocas Intenté mantener el secreto Pero No entiendes lo especial que es Bien Ethan o Rose ¿De quién está hablando? Ahora os leo Chab, dame un segundín Anda, mira Qué guapo el fondo, ¿eh? Muy guay Pero Ethan no está muerto Todo lo contrario Está vivo ¡It's alive! Es Ethan, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Hay alguien ahí? Está vivo Qué frío No entiendo nada ¿Qué? Pues Ethan Estás vivo Tiene el agujero en el pecho ¿Cómo he llegado aquí? Eso digo yo Dios, qué frío Está helado de frío, chaval Mierda Mi cuerpo No le responde Pero no entiendo Pero no entiendo ¿Y está curado? Junto Eres ¿Cómo? Evelyn ¿Qué haces aquí? Estás muerto ¿Muerto? Pero yo Miranda Ella No Tengo que salvar a Rose No No fue Miranda Tú ya estabas muerto ¿De qué hablas? Aún puedo ¿Ves? Miranda no te mató ¿No te pareció nunca algo extraño? A pesar de todas esas heridas Recuerda Hace tres años La hacienda de los Vader Fuiste Asesinado Por Jack Te mató allí Hace tres años Eso es imposible No puede ser No deberías ser capaz de caminar Sal ya de mi cabeza No deberías Poder Caminar ¡Jódete! ¿Qué ¿Qué soy? Buena pregunta Yo Yo Hice todo eso Estoy flipando, ¿eh? Rose Mía Yo Enfadadísimo What? ¿Ya lo entiendes? Tu cuerpo No es más que el hongo No volverás a ver a tu familia ¿Qué cojones? ¿Familia? 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 No Rose Tengo Tengo ¿Qué? Salvar A mi hija Ya estás muerto Muerto ¿A qué? ¡Salvaré a Rose! ¿A qué? ¿A qué? Loco Pero ¿Qué cojones? Estoy en shock Estoy en shock Me he quedado Me he quedado Me he quedado ¿Dónde estoy? ¿Qué? ¿Qué? Por fin despierto ¿Dónde estoy? ¿Cómo? Mi carruaje, Ethan Tenía una pesadilla ¿Qué? Su batalla contra Heisenberg Fue un espectáculo Pero ver a Miranda En carne y hueso ¿Cuánto he estado inconsciente? Pronto Amanecerá Duque Hazme un favor Ahora os leo a todos Gente Llévame hasta Miranda Lo suponía Así que ya estamos En camino Llegaremos pronto Gracias El cabrón Duque Es más bueno De lo que parecía ¿Estás seguro de esto? Su cuerpo Bueno Se calla a pedazos ¿Qué le digo? Sí ¿Qué idiotez de pregunta? Hablando de idioteces ¿Quién o qué eres tú? Ni siquiera yo sé la respuesta Hemos llegado Te debo una Señor Winters Me temo que no podrá volver En algún tiempo ¿Está listo? Sí Tengo que estarlo Debo darme prisa Guarros de las garras de Miranda ¡Anda! ¡Anda! ¡El caballito bravido! ¿Le puedo vender cosas O algo A este señor? A ver ¿Qué es esto? Municiones Más municiones Cosas ¿Puedo hablar con él? Sí Parece que sí ¡Pero Duque! Es su última oportunidad Flipando Flipando, eh Flipando estoy Cigarro hecho en Cuba Está muy mojado ¡Ah! Venga, vamos a venderle cigarrito Para que esté contento La combinación de vida Y máquina ¿Qué vendes? Puedo sentir la esencia Del señor Heisenberg V61 Custom Cañón Largo ¿Esto para qué arma es? ¿Para la escopeta esta? ¿Qué tengo por aquí? Para ¡Ah, no! V61 ¿Cuál es la V61? ¿Cuál era la V61, coño? ¡Ah, para esta! ¡Ah! Pero escúchame Es muy caro, tío Es muy cara Ese arma No sé qué hacer, eh ¿Puedo mejorarlo todo? ¡Ah, la chaval! Un momento, por favor 100.000 Ya no tengo pasta Prácticamente Es que es muy caro ¿No te creas que tengo aquí Toda la pasta del mundo? What the fuck Pues me voy a ir así Elija bien Su vida le va en ello Ya, 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 ya Lo sé Lo sé Y me ha faltado esto Que al saber dónde me había dejado Esos cinco pescados Que me faltan Flipa, chaval Por favor Cuídese Gracias Lo haré, señor Lo haré Guardemos, pues Y poco más Gente Hasta aquí Y bueno Ya habéis podido ver Hemos manejado a Chris Hemos llegado a la mega miceta Y habéis visto Sorpresivamente Que Ethan Está vivo Espectacular O sea Me he quedado Alucinado La verdad Y en el próximo episodio Se vendrá El final Del juego Gente No quiero deciros mucho Pero sí que os animo A esperarlo Para que lo podáis ver Por vosotros mismos Ha estado muy bien La verdad que me ha dejado El culo roto O sea Es impresionante Lo de este juego Y no quiero deciros Cuando veáis el episodio final La de cosas y revelaciones Que vamos a Bueno, revelaciones Sí, más o menos Más o menos Más o menos Revelaciones Y lo de Spencer Trabajando con Miranda Me ha dejado Pero loquísimo Esto da opciones A muchísimas posibilidades Dentro de la saga Porque Al haber tenido conexión Con el propio Spencer Pues puede haber por ahí Digamos Spin-offs Pueden sacar un montón De cosas La verdad que Muy sorprendente Pero por ahora Hasta aquí People Espero que os haya gustado Y ya sabéis Que en breve Tendremos más Canal de Twitch Abajo en la descripción Os lo estoy dejando Donde casi todas Las tardes Estamos En directo Y poco más People Ya sabéis Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro Viviete Chavales Escúritas